Bueno En estos momentos nos encontramos aquí en la colonia Primaveras del Real Y vamos a ir a grabar A la colonia Díaz Ordaz Vamos a la Díaz Ordaz Y le vamos a mandar saludos Y le vamos a ir a la colonia Díaz Ordaz Y le vamos a ir a la colonia Díaz Ordaz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!